Bueno, aquí acabamos de hacer una socialización convocada por el asambleísta Carlos Berman y Teresita Bienavide, juntamente con la Comisión de Pesca, la cual presido, para aportar con los insumos a esta nueva ley que ya parece ser que sí va a ser tratada en la Asamblea Nacional. Esta ley nos incumbe a todos, a todos los pescadores de sanar, a la industria de todo el mundo, entonces vale la pena aportar para que esta ley se haga en función de los intereses de todos los pescadores, no de algún sector en particular. El pescador es que es el momento donde hace sentir su preocupación, su deseo de que las leyes se hagan en base a su necesidad, a su problemática que tiene. El objetivo es que haya una ley equitativa, una ley que nos involucre a todos y beneficie a todos, más que todo también a la naturaleza.